El, como dicen en la Procu, nombre y cargo. Bueno, primero que nada, agradecido con ustedes por la invitación, muchísimas gracias, Enrique, muchas gracias, Eos. Mi nombre es Eric Salgado, presidente estatal de la corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional. Por eso vienes de rojo. Por eso vengo de rojo. Hay corriente crítica. Hay corriente crítica. Eso ya no nos son tan críticos. Fíjate que sí, nosotros sí hemos hecho ahí algunas actividades y señalamientos, ¿no? En su respectivo momento. Cuando los diputados locales le aprobaban todas las cuentas públicas al exgobernador, Rafael Moreno Valle, la corriente crítica salió a medios de comunicación, pues bueno, a poner el dedo. Que luego falta donde, donde externarlo, ¿no? Exactamente, es lo que nos hace falta, un espacio donde ir externando el día al día, porque pues no nada más son acciones de una sola gestión o de un solo momento, ¿no? ¿Cómo sientes actualmente a esta dirigencia? A Lorenzo Rivera, a Citlalic Ceja, ellos son los que están al frente, están haciendo un buen papel, ¿cómo los, cómo los percibes? Sobre todo que tenemos un gobernador, por lo menos en teoría es de izquierda, ¿no? Sí, claro. Bueno, por lo menos llegó por un partido de izquierda. Sí, sí, sí. Pero tú, ¿cómo los percibes con respecto a, a la esta, cómo, cómo están, están siendo críticos? ¿Es un buen papel de oposición? ¿Son comparsas? No, fíjate que el papel que están haciendo Lorenzo y Citlalic al interior del partido en cuanto a tratar de llevar a cabo una unidad o la tan anhelada unidad para nosotros los pristas, es bueno. Están recorriendo el estado, hacen reuniones, nos invitaron hace algunos días a un desayuno para la unidad aquí en Puebla Capital, este, y el trabajo en el interior sin, sin duda es bueno, indiscutiblemente, sí siento que hace falta un poquito más de firmeza a la hora de criticar o a la hora de señalar las acciones del gobierno del estado y del gobierno municipal, ¿no? ¿Qué le falta al PRI para recuperar un poco de lo perdido? La renovación, la renovación es bastante importante. Desde días atrás veníamos poniendo el dedo en la llaga mi compañera y amiga Erika Lima, este, y su servidor. Ustedes van en fórmula buscando. Nosotros vamos a salir y nos vamos a registrar en fórmula cuando ya esté la convocatoria, así es. Este, veníamos poniendo el dedo en la llaga sobre la renovación del partido, ya anunció hace algunos días Javier Cacique Zárate que va a ser este año y pues bueno, estamos contentos, eso es lo que le hace falta al partido, una renovación de fondo, que se den cuenta los medios de comunicación, que se den cuenta los otros partidos, que habemos más militantes. O sea, se va Lorenzo. Pues Lorenzo tiene todo el derecho de competir, ¿eh? O sea, está, sí, sí puede, no hay, los estatutos no se lo prohíben porque no está en un periodo estatutario, que eso también lo veníamos señalando, ¿no? Necesitamos ya un periodo estatutario. De alguien que haya sido elegido. Y alguien que haya sido elegido. Que podría ser él, o sea, puede su, puede buscarla. Sí, él puede competir, claro que sí, puede buscarla, puede ganar. Sería una competencia, no sería un poco desleal porque digo, el estar en la dirigencia estatal y después, claro, tendría que pedir licencia, etcétera. Tiene que pedir licencia. Pero al final ya tiene una estructura a su favor, yo creo que los dados se le podrían cargar a su favor. Sí, evidentemente. Digo, no sé. Pues la moneda está en el aire, ¿no? Yo creo que se le pueden cargar los dados a su favor o le puede salir contraproducente, ¿no? Hay mucha militancia que puede no gustarle su gestión. Ok. Ahora, hay otros personajes, ¿no? Yo vi a Juan Manuel Vega Rayet, exdelegado de CEDESO, que levantó la mano. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo...? Hay muchos personajes, pero nuestra... nuestra manera de ver las cosas es que el partido necesita renovarse de forma y de fondo, que seamos ya caras nuevas, rostros frescos. ¿Cómo hacer que la... a ver, es que ahorita el PRI, y no... no... no es... no es mala onda. Sí, sí. Pero digamos el PRI a nivel nacional y a nivel local está viviendo uno de los peores momentos. Tienen en el ayuntamiento de la ciudad, tienen solamente una regidora, que es la maestra Silvia Tanuz. Silvia Tanuz, sí, sí, sí. En el caso del Congreso tienen a Javier, a... Cuatro diputados locales. A cuatro diputados. Sí. Y pues digamos que todos los medios opinamos más de... y no... y vaya, no... no es... no... no es por compromiso. Es más sobre Morena, más por el PAN, a veces incluso más sobre los independientes. Y de pronto el PRI como que... solo Rocío García Olmedo con este tema que sacó, que dio... Sí, 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 sí. Y la maestra Silvia Tanuz también, quien hizo un pronunciamiento bastante... Claro. ...puntual en respuesta al informe, ¿no? ¿Cómo, cómo está...? Bueno, hace falta ya darle formalidad estatutaria al partido y hacen falta líderes, pues, echados un poquito más para adelante. Yo creo que en el caso de Erika y su servidor, pues, traemos las manos limpiecitas, ¿no? Traemos un pasado en el que nos puedan rascar o juzgar o amenazar. Hay algunos que sí. Vaya, yo quiero pensar o no entiendo por qué una dirigencia actual... tibia, ¿no? Necesitamos una dirigencia como la dirigencia nacional, la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, que es firme, que es crítico, que es echado para adelante. Y bueno, en ese sentido también nos identificamos con él, estamos en la edad generacional de Alejandro Moreno y pues tenemos las ganas, el entusiasmo y que nos den el chance para demostrar de qué estamos hechos, esta nueva generación, ¿no? ¿Cómo, cómo le va a hacer el PRI? Porque el PRI siempre, bueno, en las urnas, pues, pues digamos que tiene escuela, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabe, cómo? ¿Sabe, sabe? ¿Cómo? Para que no les pase lo que... ¿Aquí no me los chamaqué? Exacto. Mira, definitivamente, siempre tiene un oficio político y se ha convertido en la catedral de la política en el país, ¿no? El caso atípico del 2018, pues, fue la ola avanzadora de Andrés Manuel López Obrador cosa que no se va a dar en el 2021 y no se va a dar en el 2024, ahorita el hartazgo hacia los partidos políticos por parte de los ciudadanos es general es por todos los partidos el ver una presidencia municipal como la que tenemos en Puebla pues nos ha quedado a deber a los poblanos nos ha dejado mucho que desear y pues la falta de experiencia para gobernar, pues ahí está es palpable y yo creo que esto le da mucha oportunidad al PRI de hacer un papel digno en el 2021 y por qué no, hasta recuperarlo lo ven con posibilidades reales, porque al final resulta difícil para quienes hemos visto cómo se comporta el PRI pensar que de repente de verdad le abran las puertas a alguien que no forma parte de esa nomenclatura ¿sí? Entonces yo sí te puedo decir tú me platicas me das tus ideales tus propuestas y digo pues estaría muy padre para el PRI pero realmente para como es el PRI ¿te ves con posibilidades? por supuesto sí me veo con posibilidades tú no has estado como que en la estructura ¿no? sí, esa parte es como diciendo oye, este güey o sea, no eres hijo de gobernador no eres sobrino del que fue no, no no eres no estuviste de delegado de diputado claro o sea, no tienes ¿cómo le vas a hacer? en estos años que venimos trabajando a ras de piso en la base nos hemos convertido en el puente de los próceres políticos con la militancia con la base con los de abajo ¿no? entonces si me si te refieres a que no tenemos algún padrino político pues nuestro mejor padrino político es la base ahora te paso una pregunta más fuerte vamos a suponer que la ganas y eres presidente de partido verdaderamente porque yo a todos los que veo te dicen que van a ser o sea Robin Hood y el día que llegan se someten al poder sí, sí no dejanos lo que iban a hacer para los pobres se lo quedaron ellos así es entonces ya valió madre o sea realmente ¿qué van a hacer con ese te iba a decir ese pinche partido bueno a ver ese pinche partido ese pinche partido que se lo está cargando el payaso que se lo está cargando el payaso que fue el partido más importante en la historia política moderna de México ¿cómo lo van a resucitar? es el partido sigue siendo el partido más importante en la historia política de México vaya o sea sí caímos en un bache pero es posible levantarlo no sería bueno cambiarle de siglas no, para nada el partido es el revolucionario institucional es el partido de la revolución en México y no, no, no no comparto la idea de cambiarte pero la revolución ya pasó en el olvido tan es así que ya un presidente el 18 de marzo lo, como que ya que la expropiación petrolera pues eso quien sabe que sea no digo una reforma eléctrica mira ¿qué vamos a hacer en caso de ganar la dirigencia? pues vamos a ponernos a trabajar de la mano con la base de la mano con la militancia no nos vamos a agandallar las plurinominales no nos vamos a agandallar ninguna candidatura ni Erika Lima ni tu servidor nos vamos a dedicar cuatro años a trabajar y a no van a chaculinear no, no vamos a brincar a ningún otro lado que ese ha sido uno de los temas que ha tenido la dirigencia vamos a quitarle ese estigma a las dirigencias precisamente que para marcar un parte agua si el que quiera llegar a dirigir el PRI lo haga para trabajar nada más oye dice aquí te mandan un mensaje Luis Gabriel Rodríguez Martínez dice mi estimado Erick Salgado necesitamos corriente crítica en Tehuacán pero del bueno no del agachón y con dados cargados en las próximas elecciones es lo que dice por supuesto Luis Gabriel un saludo para mi amigo Luis Gabriel si lo conozco tienes mi número amigo adelante llame un grito dice aquí Arnulfo Ramírez Tolama solo es una simulación de buscar la unidad por parte de los dirigentes actuales el PRI nunca cambiará la forma de hacer política al interior del partido no es una simulación tratar de buscar la unidad yo creo que es un anhelo que tenemos PRIistas arriba medio y abajo pero la primer el primer paso y el más importante para llegar un día a esa tan anhelada unidad es empezar a trabajar en equipo te hago una pregunta tú como PRIista hoy está un tema en el Senado muy importante la revalidación o sea el tema de la revalidación o la revocación del mandato si tu partido la vota a favor ¿cómo te defiendes? pues mira ya se dio el tema de Baja California y el presidente del partido fue claro ¿no? hay que defender la constitución y hay que defender la democracia en México y yo creo que sobre esa línea nos vamos a ir a nivel nacional en el partido revolucionario institucional defender la constitución y defender la democracia Serix vendrán muchos tiempos hoy te agradecemos que hayas estado con nosotros y sobre todo pues digo nada mejor para un partido en declive perdón que lo diga así la renovación el que aparezca nuevas caras para buscar cambiar ese esa parte de declinativa para convertirla en un tema en donde emerjan darle una verdadera alternativa al ciudadano ojalá que así lo logren porque a este país le hacen falta propuestas oposición no hay oposición la oposición está destrozada a nivel nacional y a nivel local digo una cosa es que hagan sus ruedas de prensa es diferente pero pues eso no trasciende a la base votante no partidista te agradecemos que estés con nosotros y si no 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 Gracias por ver el video.